Música Mire, le vine a pedir las gracias antes que nada A nuestra madre Porque me ha curado Me ha salvado de muchas operaciones Pero le he pedido a la Virgen Que me conceda unos días más Para ver todavía estar con mis hijos Con mis nietos Música Pues feliz, la verdad Me siento feliz Ella nació en Nueva York Y lo he inculcado a que crea En nuestra madre de Guadalupe La verdad Si hoy en día tengo Este, su mamá de ella que me acompaña Y mi hijo Mi nuera Son los que vinimos Somos cinco personas Y mi nietecita, claro Que no se olvida Que existe una mamá Tan grande, tan grande y milagrosa Eso es Se pueden reunir como familia Compañeros de trabajo Amigos nada más que dicen Vamos a hacer nuestro caminata Vamos a hacer nuestra peregrinación Y a ver a nuestra Madre Santísima Para pedirle lo que necesitamos Y más que todo Hoy vuelvo aquí otra vez A ponerme a tus pies Virgen de la Guadalupe